Estoy con una manada, no digo, digo no, no manada. Estoy con un grupo de chicos buenos mozos, muchachos, pero no solo buenos mozos, sino campeones, ¿no es cierto? Campeones, sí, dice. Muy bien, ellos son los chicos del Colegio Simón Bolívar, campeones regionales, sub-14 de básquetbol, en los Juegos Deportivos Nacionales 2018. Han campeonado y eso nos parece muy importante, nos sentimos muy orgullosos. Manuelito Arevalo es el DT, el entrenador, director técnico, la mixta con orgullo, lo he visto jugar a lo largo de los años, Manuelito lo sabe, desde muy niña he sido su admiradora, la número uno, ¿cierto? La número uno y lo sigo admirando porque es un trome en el deporte. Manuelito, ¿cómo está? Buenas noches. No, acá contento, gracias por la entrevista y bueno, a conversar lo que al campeonato se refiere, que ha tenido mucho arraigo acá en Tarapoto, ya que Simón Bolívar, pues primera vez que está yendo en un deporte colectivo, llegar a una macro regional, que vamos a ir a Iquitos, el 8 y bueno, y esto es un sacrificio tremendo de los chicos, de los papás, de los promotores porque uno de los puntos que les he dicho a ellos es de que no debemos parar en vacaciones enero y febrero, entonces ellos lo han aceptado gustoso y están los resultados. Correcto, es imposible detenerlo, los objetivos están trazados. Claro, exacto. Y Manuel, en el deporte es imposible decir, ah, no, me voy a dar unas vacaciones de un mes. No se puede decir eso, eso no podemos hacer. Digamos, si tenemos objetivos definidos y queremos llegar hacia donde ustedes están llegando ahora. Claro, los que tienen esa perspectiva, bueno, eso viene de casa, ¿no? Porque tú no le puedes decir a un papá que le deje a los hijos para que entrenen. Son cosas que con ellos no han sucedido. Han sido chicos que han dado todas las vacaciones de enero, febrero, vacaciones de colegio que ellos tienen, creo que después de un bimestre, para ellos no existen esas vacaciones. Y eso hace, pues, de que los chicos estén en óptimas condiciones, ¿no? Y bueno, antes de eso, agradecer a los promotores, a Ale, más que todo, que él ha visorado con mi persona ahí en Simón Bolívar. Y les comento, pues, cuando su mamita vivía, yo trabajaba en Ofelia Velázquez, muchos años, 28 años. Y bueno, la señora Caballito, pues, dijo que cuándo le vamos a ganar, le vamos a ganar a Ofelia Velázquez. Y yo le dije dos cosas, le dije, cuando yo me muera o cuando yo me vaya a Simón, le dije. Correcto. Y te has ido al Simón Bolívar. Y ahora tienes este grupo. Sí, estamos tres años ahí con ellos. Ale ha sido uno de los gestores, porque cuando él estaba como director, creo que se llama en el colegio eso, tuvimos una conversación, aceptó gustoso mis propuestas. También aceptaron lo que yo les pedía, como lo que vienen a ser los materiales deportivos, la dedicación con ellos, la no para durante las vacaciones. Manuel, si tú le adjudicarías este premio, este premio que se han llevado los chicos, tú, la promotoría, el colegio de Simón Bolívar en general, tú le atribuirías a lo que estás señalando, el tema de disciplina en un primer orden, las facilidades de pronto que tiene que tener el entrenador del colegio, del padre de familia, que también pongo a todo decir los chicos para medir los tiempos, porque hay que contablarlos estos muchachos. En este aspecto, bueno, los papás también me apoyan bastante, porque yo soy un tipo, bueno, de escuela, vengo a ser un entrenador muy disciplinado, bueno, orgullo para ti también que tu papá ha sido uno de mis formadores, y bueno, y chico que está mal en los cursos, no es que se le retire del equipo, sino se le pone para un costado hasta que mejore sus notas, y bueno, el día que regrese, pues regresa con las notas en la mano. Aquí tengo como tres chicos que estaban muy mal en la parte académica, pero ahora están entre los cinco primeros. Ah, qué bueno, qué bueno. Esta etapa, Manuel, es obviamente la etapa regional, como ya hemos señalado. De aquí se pasa a Iquitos, a jugar ya la... ¿Qué etapa? ¿Cuál es el nombre de esa etapa? Mire, para empezar, primero tenemos que clasificarnos con los colegios de Tarapoto. ¿Han jugado con todos los colegios de Tarapoto? O sea, acá se trabaja por series, serie tal, serie tal, serie tal, serie tal. Que incluye los colegios, así como el fútbol. Claro, particulares, de ahí los colegios nacionales, de ahí sacar el campeón de la provincia, perdón, del distrito de Tarapoto, para jugar a la provincial, que hemos jugado pues con Juan Guerra, con Virgen Dolorosa, la banda de Chilcayo. Ya. Teníamos también, si no me equivoco, a Morales. O sea, siendo campeones provinciales, nos tocó jugar con el campeón de Picota, campeón de Lamas y campeón del Dorado. Ya. También ahí campeonamos. Entonces, ya éramos los representantes interugeles de la parte del Bajo Mayo. Ya. Porque esto se secciona, ¿no? Por el norte, le tenemos pues a Moyo Bamba, Rioja. En el Bajo Mayo le tenemos a Tarapoto, Lamas, a El Dorado y Picota. Y Picota. Y por el... ¿Sur? Por el... No, no, por el sur, claro, por el que se le denomina Guayaga Central. Claro, eso. Le tenemos a Juanjuy y Zapozoa. Ajá. Y del Alto Guayaga que viene directamente a Tocache. Solamente. Entonces, eso viene a ser la regional, porque es la región San Martín. Ustedes son campeones de todo ese grupo. Sí, de todo. ¿Cierto? Ahora corresponde... Ahora la macro regional que va a ser en la ciudad de Iquitos, en el cual van a participar muchas disciplinas. Claro, aparte de... Quiero decir, muchas disciplinas de acá, de San Martín. Van a estar Pucalpa, o mejor dicho, Cayali, van a estar Loreto, Amazonas y San Martín. Correcto. El campeón de ahí se pasa a la nacional, que es en Lima. Digamos, estamos en ese camino, yo creo. ¿Sí? ¿Cierto, chicos? Sí. No lo van a hacer. Ustedes son basquetbolistas. Yeah, muy bien. Muy bien. Realmente queremos enviarte, darte las felicitaciones, Manolito. Y te reitero, nos sentimos sumamente orgullosos. Manuel fue el pupilo de mi padre. Mi padre le entrenó durante muchos años. ¿Cuántos años tenías, Manuel, en Lamas? Yo me acuerdo, ¿15, 16 años tenías? 15 años, ahora sí. Porque para empezar, yo en Lamas empecé como futbolista, ¿no? Ya. Y me dijeron por ahí que el básquetbol es un buen entrenamiento para el arquero. Yo era arquero, tú lo sabes. Sí. Y bueno, y me metí a jugar básquetbol y que me empezó los pininos, se podría decir, fue el profesor Sampe, no sé si te acuerdas tu vecino. Claro que sí, claro que sí, mi vecino. Ya, y como profesor Sampe ya pues dejó el equipo, agarró tu papá a la selección de Lamas. Sí. O sea, no me agarró como colegio, sino me agarró como selección de Lamas. Y la selección de Lamas era una de las más poderosas de la Amazonía. Sí. ¿No? Yo recuerdo a mi padre, no sé si tú tendrás ese mismo legajo, ¿no? Sus ajos y cebollas a todos lados, ¿no? Creo que no hablo lisura, señor. No habla, ¿no? Seguro que no. No, aquí no le conoce a Manuel, ¿no? Por Dios, ¿no? Pero me refiero, es un tema de arenga, de euforia, ¿no? Y es un tema también de que, mira, ¿no? Conmigo no juegues, no bromees. Y es más, se podría decir, el aval que vendría a tener es Allen y Víctor, han sido mis alumnos en Ofelia Velázquez. ¿También les daba su chiquita? Y ellos saben que la hora es la hora y los estudios son los estudios. Perfecto, claro que sí. Y esa disciplina, Manuel, los chicos que hacen deporte, lo trasladan a cualquier circunstancia de sus vidas. Sí, exacto. Entonces, uno es disciplinado hasta para comer, ¿cierto? Para dormir y para todo lo que uno haga. Y eso realmente es muy bueno, muy bueno. Felicitaciones. Yo quiero, sí tengo el micrófono habilitado, ¿no es cierto? Yo quiero que los chicos, porque nos sentimos orgullosos de ustedes, claro que sí, nada de vergüenza. O sea, que nada de vergüenza, si tú te vas y te enfrentas ahí cuerpo a cuerpo con el otro, tienes que, tu nombre acá. Los chicos nos van a decir su nombre, quiénes son, de quiénes se tratan y en qué posición juegan. Nos vamos a ir por la parte de adelante, por favor, si nos dices tu nombre y en qué posición juegan. Nada de estar helado. Mi nombre es Johan Eduardo Ruiz. A ver, chuchuchu, a ver. La posición que yo juego es de alero. Ajá, Johan. Perfecto. A ver a tu compañero. Buenas noches. Mi nombre es Enzo Fabián Tenazá Díaz y mi posición de juego es alero. Qué bien. Vamos a ver la siguiente posición. Lo podemos, lo podemos, no te esconda detrás de tu DT. Ven un poquito más acá. Ya, perfecto. Ahí. Dino, por favor, fuerte y claro. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Mego. Ajá. Y juego de armador. Ah, está bien, está bien. Me gusta. Buenas noches. Mi nombre es Martín García y juego de la posición defensa. Martín, perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Adrián Cisneros y juego de alero. Caramba, muy bien. Buenas noches. Mi nombre es César Navas y juego de defensa. Uy, César, qué miedo. Vamos ahí con los grandulones de ahí de atrás. A ver si un espacito para poder ver a este galán. Ahí está. Campo y anchura. Campo y anchura. Muy bien. Ya sé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Adrián y juego de ala. Está bien, está bien. Vamos a ver otro jovencito. Buenas noches. Mi nombre es David y yo juego de pivot. Oh, David, qué bueno. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te asusta nada? Vamos, vamos, vamos. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Andrés y juego de alero o a veces juego de scol. Ah, está bien, está bien, chicos. Felicitaciones. Felicitaciones a ustedes. Y, bueno, a Alan Roca también, ¿no? Siempre está metido en este tema. Todo el tiempo le ha gustado. Básquetbolista. Y a Eric y a la familia Roca, que de una u otra manera también dan ese soporte. Y Víctor, obviamente. Víctor también, los hermanos Roca Barilla. Si no me equivoco, con Víctor, sí creo que con Víctor, me fui a una nacional a Huancayo. Con él llegué a una nacional. Después de pasar todo este periplo así de colegios, todo, en ese tiempo no había este, ¿cómo se dice? La macro regional. Nos tocaba jugar con el norte, con Piura, con Chiclayo, y los ganadores iban a diferentes partes del país, ¿no? Bueno, me acuerdo, un año nos fuimos a Tacna, otro año a Hilo, otro año a Lima, otro año a Huancayo, a Chiclayo, a Piura, son tantos sitios que se han viajado. Bueno, sigamos cosechando los éxitos con este grupo de jóvenes disciplinados, basquetbolistas ellos, y obviamente vamos a esperar los resultados. ¿Cuándo están partiendo a Iquitos? El 8 de julio, las competencias es el 9, 10 y 11. El 12 de mediante estaremos regresando ya con los pasajes para Lima. Correcto. Muy bien, Manuel, felicitaciones. No, gracias. Este nuevo reto que se presenta en tu carrera. Sí, más que reto, yo no los pongo como reto, sino yo le pongo como una motivación para seguir viviendo, y soy honesto, trabajar con jóvenes te fortalece, te hace joven a ti también. Pero, por supuesto. Indudablemente que juego con ellos, y muchas veces pues a los chicos les hago jugar con las personas mayores, y algunos papás al inicio, bueno, que van a chancar mi hijita, toque por acá, pero después se da cuenta de que el chico está preparado para todo. Sí, pues a las chicas nos hacían entrenar muchas veces con varones. Sí, exacto. ¿No? Para medir fuerzas un poco. Perfecto. Manuel, para finalizar, gracias jóvenes, felicitaciones también a ustedes por este premio, y vamos a estar pendientes del siguiente premio también. Muy bien. Finalmente, para los padres de familia que dicen como yo, ah, mis hijos no pasan nada con el deporte. No, 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 no. ¿No? ¿Los deportistas nacen o los deportistas se hacen? Mira, para empezar, son dos cosas. Uno que son los innatos y otro que son los natos. Ajá. El que nace con esas características, con esas cualidades, y el que puede hacerse en el camino también. Claro, exacto. Pero todo esto conlleva pues a que el chico o los padres de familia tengan a bien, yo siempre le digo a los papás de los chicos, cuando algunos papás al inicio dicen, no, mi hijo no va a jugar porque ha bajado sus notas. Es que el papá tiene que entender pues que el chico está teniendo ya dos actividades. Entonces, a que se acostumbren a esas dos actividades, indudablemente que el chico va a pasar por un proceso. Va a tener el bajón, que es normal, que es natural. Pero luego podemos reforzar, ¿no? No, indudablemente que sí, que ellos se acostumbran ya a ese ritmo de estudiar y jugar, y se van tranquilitos. Y muchos papás dicen, no, le voy a retirar a mi hijo del básquetbol, del fútbol, lo que sea. Porque está mal, está bajo en tus notas. Pero si yo les digo, pues el día tiene 24 horas, que duerman 8 horas, ¿cuántas horas le quedan? En el colegio que está en 7 horas, son 15 horas. Muñeca, muñeca de padres, ¿no? Muñeca de padres. Entonces, pues, entrenan 2 horas y media, 3 horas, le sobran 5 horas al chico. ¿Qué hace 5 horas? Y el papá dice que porque juega, porque entrena, no está bien académicamente, cosas que están muy erradas. Muy bien. Manuelito, muchas gracias. Gracias, chicos, nuevamente. A ti, Vero. Hasta una próxima oportunidad. Se mira, perdón. No te voy a decir, Vero. No, como quieras. No, no es que como quieras. Me gusta decirte, se mira. Así me has conocido toda la vida. Y así vas a morir. Desde pequeño. Muy bien. Fue el director técnico, entrenador del Colegio Simón Bolívar de básquetbol, Manuel Arevalo Arevalo, gran basquetbolista en nuestra región. Los campeones, aquí están. Gracias, chicos. Un fuerte aplauso para ustedes. Queremos agradecerles. Y hasta una próxima oportunidad.